Si eres amante de emocionantes historias llenas de drama, acción y romance, este es el lugar adecuado para ti. Te traemos todo sobre el mundo de las series turcas que han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. En este vídeo, te presento una lista con 7 series turcas completas en emisión. No te pierdas la oportunidad de suscribirte a nuestro canal y recibir actualizaciones regulares sobre las novedades del mundo de las series turcas. Nuestro contenido exclusivo te brindará una experiencia única e inolvidable que te dejará con ganas de más. No esperes más. Suscríbete a nuestro canal ahora y sé parte de la comunidad de fans de las series turcas más emocionantes del mundo. Y sin más preámbulos, vamos a la lista. Número 7. Traición, al Datmak. Un castillo de arena es lo que Buzi de Jenersoy descubrió al tirar accidentalmente de una cuerda en su vida familiar. La distinguida y respetada jueza del Tribunal de Familias siempre creyó que su familia era ejemplar, con un esposo y dos hijos viviendo una vida honrada y feliz. Sin embargo, al descubrir oscuros secretos, se dio cuenta de que su vida familiar no era tan perfecta como imaginaba. Buzi de siempre se dedicó a salvar matrimonios de la destrucción, garantizar que los niños recibieran el cuidado y el amor que merecen y estar siempre del lado de la justicia. Sin embargo, ahora debe enfrentar su propia vida familiar y las consecuencias de sus elecciones. La serie al Datmak retrata la historia de Buzi de y su viaje para lidiar con las consecuencias de sus descubrimientos. La trama aborda temas como la infidelidad, los secretos de familia y la lucha por mantener la integridad personal y profesional. La serie es una producción turca que ha conquistado fans en todo el mundo con su narrativa envolvente y actuaciones destacadas. Número 6, Tres Hermanas, Uce Kiskardes. Tres Hermanas es una serie turca que aborda temas como familia, amor, secretos y la búsqueda de la felicidad. La trama gira en torno a las tres hermanas, Turkan, Donus y Dirya, y sus lazos fraternales. A lo largo de la historia, enfrentan diversos desafíos que las llevan a madurar y reflexionar sobre las elecciones que hacen. La trama de la serie es envolvente y cautivadora, manteniendo al espectador interesado en descubrir el desarrollo de los acontecimientos. La narrativa está bien construida, con giros sorprendentes que mantienen el suspenso y la emoción presentes en cada episodio. La actuación de los personajes es excelente, destacando las protagonistas. Cada una de ellas interpreta a su personaje de manera convincente, transmitiendo las emociones y los conflictos internos de sus respectivas historias. Los actores secundarios también desempeñan un papel importante, contribuyendo a la calidad de la serie. La ambientación de los escenarios es otro punto fuerte de la producción. Las locaciones elegidas son hermosas y bien exploradas, proporcionando una inmersión en la historia y la cultura turca. Los vestuarios también están bien elaborados, reflejando la personalidad y el estilo de cada personaje. La historia de las tres hermanas es envolvente y nos hace reflexionar sobre las elecciones que hacemos en nuestras vidas. Número 5, La princesa sin corona, Taxa Isprenses. Taxa Isprenses es una emocionante serie turca que cuenta la historia de Masal, una niña que se ve obligada a enfrentar la dura realidad de la vida después de que su madre se enferma y es hospitalizada. Criada por su madre, Sirín, Masal siempre ha tenido una vida llena de sueños y fantasías. Pero cuando su madre se enferma, se ve obligada a enfrentar la crueldad del mundo y la maldad de su padrastro, Fuat. Masal es una niña inteligente, astuta y hábil, que tendrá que aprender a mentir, robar y defenderse de manera ruda como una bravucona para sobrevivir. Su padrastro es un alcohólico, depresivo y quiere ganar dinero a su costa. Pero la niña será una luchadora incansable. Siempre está acompañada de su fiel perro Cofte, que la ayuda en momentos difíciles. Un día aparece en su ayuda el profesor de la escuela, Ephyn, un hombre honesto e idealista que lucha por la igualdad social y defensa de los desprotegidos. Ephyn es brillante y divertido y es amado por todos sus alumnos. Se convierte en un gran amigo de Masal y la ayuda a superar los desafíos de la vida. La serie está ambientada en Estambul, Turquía, y los escenarios son increíbles. La narrativa es emocionante y la actuación de los personajes es excepcional. Destaco la actuación de la actriz principal, que interpreta a Masal con mucha sensibilidad y emoción. Recomiendo la serie Taxa Express a todos los que les gustan las historias emocionantes e inspiradoras. La serie muestra la importancia de la amistad, el coraje y la perseverancia para superar los desafíos de la vida. Es una historia que nos hace reflexionar sobre la importancia de la familia y el amor en la vida de las personas. Número 4, Pájaros de Fuego, Ates Kuslari. Pájaros de Fuego es una serie turca que narra la trayectoria de cinco jóvenes sin hogar. Autodenominados los desarraigados, estos menores se enfrentan desafíos diarios en las calles de una comunidad desfavorecida. Allí el primogénito de solo 13 años, Gulese, una valiente chica, un chico autista y un pequeño de seis años forman este pequeño grupo unido por la necesidad mutua de sobrevivir. En medio de la búsqueda de comida en un vertedero, un descubrimiento inesperado sorprende a estos niños vulnerables, un bebé abandonado de tan solo 40 días está ahí abandonado. Movidos por una inocencia genuina, Allí y Gulese deciden ser los padres de este niño. Formando una especie de familia improvisada junto a los demás desarraigados. A partir de entonces se autodenominan Pájaros de Fuego, símbolo de su unión y determinación. Detrás de esta historia de abandono y lucha por la supervivencia, hay secretos oscuros e historias prohibidas. Con el paso de los años, estos niños crecerán y enfrentarán diversos desafíos, el hambre, el acoso, la humillación y otras amenazas inherentes a la vida en las calles y la miseria. Sin embargo, la verdad siempre busca prevalecer y se revelarán los secretos que acosan a estos protagonistas. Nuevas informaciones surgirán para desentrañar los misterios que rodean el abandono del bebé y la verdad oculta detrás de estos niños cuyas vidas han sido marcadas por la adversidad. Número 3, Bandera roja, Al-Sankak. La serie turca Al-Sankak se desarrolla en el año 2025, en un mundo donde las crisis climáticas, migratorias, de hambre y energéticas alcanzan niveles alarmantes. En este escenario caótico, las potencias globales utilizan organizaciones terroristas como instrumento de control de las presiones energéticas. Sin embargo, hay una esperanza, Turquía. Con un gran avance en la industria de defensa, el país crea nuevas políticas militares adaptadas a este nuevo orden mundial. Para enfrentar los desafíos impuestos, los soldados más hábiles son reunidos en equipos especiales bajo la división de las Fuerzas Armadas Turcas. La narrativa de la serie es envolvente y llena de acción. Manteniendo al espectador atrapado en la trama. Los personajes están bien desarrollados y son cautivadores, con actuaciones convincentes que transmiten emoción y tensión en cada escena. La ambientación de los escenarios es otro punto fuerte de la serie. Las locaciones están bien elegidas y retratan con realismo los diferentes ambientes en los que se encuentran los personajes, ya sea en misiones secretas o en momentos de descanso. Uno de los aspectos destacados de Al-Sankac es el enfoque en temas actuales, como las crisis climáticas y energéticas, que nos hacen reflexionar sobre el futuro de nuestro planeta. La serie también plantea una reflexión sobre el papel de las potencias globales y el uso de organizaciones terroristas como instrumento de control. En general, Al-Sankac es una serie emocionante y bien producida, que combina acción, suspenso y drama de manera equilibrada. La recomendaría a cualquier persona que disfrute de tramas envolventes y temáticas actuales, además de una buena dosis de adrenalina. Número 2, La chique de la ventana, Kamtaki Kiss. Kamtaki Kiss es una emocionante serie que gira en torno a Nalan, una encantadora joven que cautiva a todos con su personalidad cálida. Criada como hija única, siempre recibió mucha protección y cariño. Después de destacarse en las mejores escuelas y obtener las mejores notas, Nalan consigue un trabajo como arquitecta en la renombrada cadena de hoteles Krolu, ubicada en Turquía. Todo parecía perfecto, especialmente porque estaba a punto de casarse con Sedat Krolu. Sin embargo, tan pronto como comienza la relación entre Nalan y Sedat, se dan cuenta de que no pueden escapar de los oscuros secretos que los acechan. Creían que estaban dejando el pasado atrás. Pero pronto sus vidas serán sumergidas en una verdadera oscuridad. La serie Kamtaki Kiss explora los desafíos y conflictos que Nalan y Sedat enfrentan al confrontar sus verdades ocultas. Con giros emocionantes y personajes cautivadores, la trama nos envuelve en un mundo lleno de suspenso y misterio. Basada en historias reales de personas con secretos profundos, Kamtaki Kiss saca a la luz la importancia de enfrentar el pasado y luchar por la verdad, incluso si eso significa enfrentar las dolorosas consecuencias. La serie nos lleva a reflexionar sobre la fuerza del amor y el coraje, mientras Nalan y Sedat luchan por encontrar la luz en medio de la oscuridad que los rodea. Número 1, Organización, Tesquilat. Tesquilat es una serie que se sumerge en el intrigante mundo de la inteligencia nacional, explorando tanto la vida profesional como personal de un equipo especializado que trabaja en la Agencia Nacional de Inteligencia. Con operaciones secretas de gran éxito tanto en el territorio nacional como en el extranjero, estos agentes son verdaderos maestros del sigilo, manteniendo sus identidades ocultas y dejando un manto de misterio sobre sus pasados y historias de vida. A través de una narrativa envolvente y llena de giros, Tesquilat nos lleva a descubrir los secretos detrás de este equipo de élite. Sus habilidades excepcionales y estrategias exitosas son fruto de un intenso entrenamiento y dedicación, convirtiéndolos en verdaderos héroes anónimos. La serie aborda de manera realista el trabajo de estos agentes, mostrando la complejidad de